vamos a ver otros ejemplos de la división de números complejos usando el conjugado usando el conjugado del denominador entonces vamos a repasar el procedimiento aquí está el ejemplo 14.5 igual lo vamos a hacer en Excel como lo hicimos ayer ok, entonces estos son los números complejos que vamos a dividir 3-4i-2-5i entonces esta sería la división que vamos a hacer entonces como les decía, primero tenemos que definir encontrar quién es el denominador es el valor que está aquí abajo de la división entonces el denominador tenemos que determinar su conjugado el conjugado, acuérdense que es nada más el reflejo con respecto al eje real y ese nada más se calcula cambiando el signo a la parte imaginaria vamos otra vez a dibujarlo en geogérico para que se acuerden cómo se debe ver el conjugado el original es menos 2-5i menos 2 menos 5-5i es la ubicación del denominador el reflejo es simplemente es así entonces siempre deben estar los números complejos conjugados entonces este sería su conjugado que es menos 2 más 5i este es el conjugado es el que vamos a usar para la división entonces el siguiente paso es multiplicar este conjugado por el numerador y el denominador sería multiplicar a por el conjugado de b y b por el conjugado de b aquí en el numerador arriba nos queda una multiplicación como los vimos antes multiplicación de dos números complejos que es una multiplicación de dos binomios normal y aquí abajo nos queda el caso especial que habíamos hablado ayer que es binomios conjugados porque como tenemos el mismo número nada más con un cambio de signo es una multiplicación conocida en álgebra que cuando multiplicamos binomios conjugados nos da una diferencia de cuadrados pero como tenemos una potencia de y cuadrada cambia el signo y para números complejos nos da una suma de cuadrados ok entonces por eso el denominador se calcula tan fácilmente solamente hago la suma de cuadrados dos al cuadrado ya aquí yo me olvido de los signos me olvido de la y porque debe desaparecer por eso es este procedimiento dos al cuadrado cinco al cuadrado y es todo ok y ahora el numerador los multiplicamos uno a uno si como como dos binomios como lo habíamos hecho en la multiplicación normal queda el primero por el primero el primero el primero por el segundo y luego el segundo por el primero y el segundo por el segundo entonces nos quedan cuatro multiplicaciones tres por menos dos menos seis tres por cinco quince pero en este caso queda imaginario y son los que usamos cuatro por dos ocho positivo y son los que quedan imaginarios y luego el otro extremo son imaginario por imaginario donde queda la potencia de y cuadrado y es el que va a cambiar de signo y vamos a agrupar con el seis entonces aquí ya nos quedan agrupados xx menos yy que así yo lo manejo en excel y luego los cruzados que quedan como los imaginarios y abajo la suma de cuadrados ok y ahora ya nada más separamos esta fracción y esta fracción nos queda veinte menos seis catorce ocho y quince veintitrés sobre veintinueve nos quedan catorce sobre veintinueve veintitrés sobre veintinueve y ese sería el resultado en fracciones o con decimales ¿sí? ese sería todo el procedimiento si ustedes lo hacen a mano en su cuaderno aquí lo único que tenían que hacer es esto en la calculadora si lo quieren dejar en fracciones aquí se puede dejar si lo quieren poner en decimales esto nada más tenían que hacer la división en la calculadora entonces son dos opciones para presentar el resultado ahora vamos a hacerlo en excel ¿sí? el mismo el mismo entonces aquí tenemos primero el numerador y el denominador el numerador es tres menos cuatro y y el denominador es menos dos menos cinco y ok ahora calculamos el conjugado que aquí tenemos en excel la función la función en conjugate del denominador ¿sí? y como ven nada más cambia el signo de la parte imaginaria aquí lo puedo usar nada más una vez y de ahí multiplicar los dos o lo puedo usar los dos para multiplicar los dos renglones es en el de la forma que ustedes lo quieran en conjugate y en en el en el en el dejen veo las ayudas para ver el el comando en español no sé si se los mostré ayer para el google hojas es un in conjugada, ahí está para tocar el conjugado de un número complejo ahí lo pueden encontrar en la página o en el móvil, espérenme tantito ya ok, entonces ya tenemos el conjugado entonces vamos a multiplicarlo con el producto o pueden hacerlo ustedes, como les decía, mentalmente acuérdense, aquí para multiplicar estos dos tengo que multiplicarlos como lo hicimos ahorita los xx menos yy xx son real real 3 por menos 2 son menos 6 y luego menos yy, son 4 por 5, 20 negativo pero cambia de signo, entonces queda 20 menos 6, 14 y luego los cruzados 3 por 5, 15 y 4 por 2, 8 15 y 2, 23 entonces ahí nos queda 14 y 23 entonces si lo pueden hacer mentalmente antes de que lo hagan aquí y puedan verificar que esté bien hecho aquí en Excel y no hayan seleccionado una casilla errónea y ahora aquí, este como sabemos que son conjugados nos debe dar el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo 4 más 25 son 29 un producto primero por el segundo nos da 29 y ya está la multiplicación y ahora lo único que tengo que hacer es dividirlo pero por separado aquí ya tengo el resultado 14 sobre 29, 23 sobre 29 pero tenemos que hacerlo automático en real de este número complejo sobre este producto y ahí está .4827 es la parte real y 100 más binario sobre este producto .7931 es la parte imaginaria y vimos también el comando bin division que es directo con los números complejos y todo lo que acabamos de hacer fue paso a paso y aquí ya es directo que nos da lo mismo pero con 16 fijas y ahí está el problema terminado no nos voy a ponerle para que se acuerden la separación número 2 denominador el conjugado los productos y aquí ya está el problema entonces vamos a hacer otra división porque si eso si lo necesita practicar mucho porque aquí ya vienen varios temas anteriores la multiplicación la suma y al final pues la división pero pues la división nada más realmente se tiene que dividir entre un número real ok entonces vamos a hacer el 14.6 el 14.6 el 14.6 el 14.6 el 14.6